Estos son algunos versículos que te advierten sobre la ira y sus efectos. Quédate hasta el final porque haré una oración por ti. Dice el libro de Efesios 4 del 26 al 27, Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados y no den cabida al diablo. Santiago 1 del 19 al 20 dice, Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios desea. Proverbios 14.29 dice, El que es lento para enojarse es grande en entendimiento. El que es impaciente muestra mucha insensatez. Y por último Colosenses 3.8 dice, Recuerda que estos versículos destacan la importancia de controlar la ira y de buscar la justicia y la paz en nuestras relaciones y acciones. Pon la mano en tu corazón y oro en este momento para que toda ira, todo enojo se disipe en tu vida. Todo eso que sientes que te irrita, que no puedes tener paz, se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ya no tiene parte en ti. Y ahora el Espíritu Santo sopla en tu vida de su paz. El Espíritu Santo llega ahora a tu vida a traer calma, a traer paz en medio de la tempestad y en medio de esa circunstancia que te hace airarte. En el nombre poderoso de Jesús se va todo espíritu inmundo que viene a perturbar tu vida a través de la ira y no te deja vivir en paz. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia y tu gracia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.